Cuando sale la noticia, justo ahí estábamos de vacaciones, estaba volviendo de viaje y aterricé en el avión y justo me empezaron a llegar todos los mensajes, se ve que fue justo en ese momento, una alegría inmensa. Uno muy importante fue a mitad de año cuando hubo varios casos de COVID acá en River, que nos tocó jugar un partido en la cancha de Boca y un partido por libertadores decisivo para clasificar a octavos y bueno, lo que me tocó jugar porque yo fui uno de los pocos que no me agarró COVID y creo que lo hice de gran forma. Hace un tiempo atrás dije que me parecía un poco lejos, no sabía bien cuántos partidos me quedaban, cuándo me iba a ir. Hoy estoy ahí cerca a cuatro goles y me quedan varios partidos. Así que nada, siempre trato de dar lo mejor adentro de la cancha, de jugar bien y ayudar a mis compañeros y obviamente que si llegan los goles, bienvenido sea. Bueno, todos sabemos de la calidad de Lucho Suárez en los equipos que jugó, la cantidad de goles que ha hecho, tanto en los clubes de Europa como en su selección. Así que bueno, acá en River obviamente que sería un gran refuerzo. Sí, tuve la posibilidad de hablar con Guardiola solo por ahí por febrero, cuando apenas se había realizado la firma del contrato. Fue una breve charla en la que me daba la bienvenida y me felicitaba por lo que estaba logrando. No sé si candidatos, pero estamos para pelearle a cualquiera. Sería muy lindo que se pudiera conseguir por todos los argentinos y obviamente porque creo que el fútbol se lo debe a Messi por todo lo que significa para el fútbol a nivel mundial. El Rey Araña. No es Ragnar, pero...